¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo veis? Con la misma camiseta que grabé el de Fran Sánchez porque ya os dije que estaba hecho, estaba hecho. Tanto Fran Sánchez como Pacheta estaba hecho y solo era cuestión de días, cuestión de horas, no sé cuánto van a tardar. De verdad, esto lo estoy grabando el domingo por la tarde, entonces yo no sé lo que van a tardar en hacer oficial las dos nuevas incorporaciones del Real Valladolid. Si no habéis visto el vídeo de Fran Sánchez os lo dejo por aquí abajo en la caja de descripción o por aquí arriba, yo que sé, donde lo pondré, no tengo ni idea de YouTube. Y en este vídeo nos vamos a dedicar a hablar de José Luis Rojo Pacheta, el nuevo entrenador del Real Valladolid. Un entrenador que es que lo he dicho 40.000 veces, es que os vais a pensar que yo que sé que tengo un idilio con él. Pero es que de verdad, entended que esté un poco contento porque tras más de un año sin entrenador, el Real Valladolid por fin tiene un tío cabal en el banquillo. Un tío con dos dedos de frente y un tío que va a exprimir a los jugadores y no defenestrarlos, ni dejarlos en el banquillo, ni sacarlos una vez al año, ni de repente ser titulares y que no los volvamos a ver hasta siete meses después. Por fin tenemos a un tío que sabe lo que va a tener y que sabe lo que tiene que poner y que sabe que a los que no ponga los tiene que meter en vereda para que estén a tope también. Es un entrenador que tiene enganchado siempre a todo el grupo, que tiene activo a todo el grupo, que no tiene un once ideal fijo, que obviamente todos los entrenadores tienen que tener un once fijo siempre en la cabeza. Pero es un entrenador que quiere tener enchufada a toda la plantilla y eso a mí me parece súper importante y yo de verdad estoy muy contento por este fichaje. O sea, era el entrenador que más me gustaba, la opción de Mitchell también me gustaba, la opción de Iraola también me gustaba, pero mi debilidad, mi ojito derecho para el entrenador del Real Valladolid era Pacheta. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Hoy el sol brilla más. Es un día feliz, es que no os voy a engañar. Hoy estoy muy feliz, estoy muy contento. Tengo una paz interior, tengo un chill de que por fin se haya hecho algo bien en este club, aunque nos haya costado el descenso, el pasotismo que ha habido la temporada pasada por mantener a Sergio. Por eso de que el 55% de los equipos que mantienen a los entrenadores no terminan descendiendo, pues oye, chicos, nos ha tocado ser el 45%, menuda faena. No se podía saber, habiendo ganado solo cinco veces en toda la temporada que nos íbamos al pozo. Es algo que nos ha pillado a todo por sorpresa, pero a ver si por lo menos esa hostia nos ha servido para espabilar. Se ha mejorado para mí mucho la dirección deportiva con Fran Sánchez y se ha mejorado de manera increíble ahora también el banquillo con la llegada de Pacheta. ¿Qué os puedo decir de este entrenador? Para mí el ascenso que tuvo con el Elche me pareció inexplicable que no fuese el entrenador durante esa temporada para el conjunto ilicitano. Conjunto que, por cierto, sí que consiguió la permanencia y no como la sociedad deportiva Huesca, que fue el equipo al que Pacheta acogió prácticamente sobre noviembre y diciembre. No me acuerdo ahora tampoco muy bien, pero que dejó una primera rueda de prensa para mí, que fue toda una declaración de intenciones, que fue la famosa rueda de prensa en la de... O sea, que el Huesca ya ha descendido en diciembre o en enero. Bueno, que nos esperen, que vamos para allá, ¿no? Pues pasaron de ser colistas. Fíjate la de puntos que le sacaba también el Real Madrid al Huesca. La de puntos que había de distancia... Prácticamente todos los equipos de la tabla tenían una distancia considerable o por lo menos una distancia de más de dos puntos con la sociedad deportiva Huesca, que es que era el patito feo, el colista y al final, al final, pues oye, ha estado a un partido, ha estado a descender en la última jornada y que yo creo que si Pacheta hubiese llegado tres, cuatro partidos antes, pues oye, yo creo que la sociedad deportiva Huesca se habría salvado. Aún así, me gusta, es un entrenador con carácter, es un entrenador con raza. Yo qué queréis que os diga, a mí es que este tipo de entrenadores con carácter, como tiene Pacheta, como tiene por ejemplo Mendy Libar también, que es otro de los que tienen un pasado glorioso en el Real Valladolid, que por cierto, a mí no me terminaba de convencer para ser entrenador del Real Valladolid de esta temporada, porque yo creo que las segundas partes no son buenas. Yo creo que se fue como un señor, se fue aplaudido, que eso jamás lo he visto en un entrenador del Real Valladolid. Fue terminar de dar la rueda de prensa de despedida y había gente en las oficinas fuera esperándole para aplaudir a José Luis Mendy Libar. Creo que ha sido el único entrenador que yo conozca que se ha ido así del Real Valladolid y yo creo que eso lo dice todo. Entonces yo creo que el pasado es así de bonito y que habría que dejarlo tal como está. También llega en un vestuario que es bastante diferente a la plantilla que se fue, en una situación también en cuanto a cúpula, directivos, nuevo dueño que el que se fue. Y oye, pues eso, al final yo creo que, como os he dicho, las segundas partes no son buenas y yo tenía ganas de que fuese Pacheta el entrenador del Real Valladolid. A ver ahora qué tal, porque yo creo que hay bastantes problemas los que hay que trabajar cuanto antes. El primero son el número incontable de fichas que hay en el Real Valladolid. Hay que dar salida a muchos jugadores, hay que dar entrada también a otros jugadores que quiera, tanto el presidente como la dirección deportiva. Y bueno, eso ya también es trabajo de Fran Sánchez, pero obviamente se tiene que aclarar cuanto antes este tipo de situaciones para que Pacheta pueda trabajar ya con el grupo definitivo con el que intentar volver a primera división. Porque vamos, es que se nos va a quitar la mediocridad ya de una puta vez de la cabeza porque es el intentar volver a primera división y Pacheta va a salir en rueda de prensa al tercer o cuarto partido o en cuanto le pregunten y van a decir que el objetivo es el ascenso. Que va a ser un fracaso, estoy seguro, estoy seguro que lo va a decir, que va a ser un fracaso no ascender con este equipo, con la de presupuesto que tiene y con la de grandes jugadores que tiene. O sea, que es uno de los candidatos serios que obviamente luego va a pasar de todo, pero que van a estar ahí dando el callo para ascender, vamos, en primera posición, en primera posición. Y nada chicos, a vosotros, ¿qué os parece la llegada de Pacheta al baquillo del Real Valladolid? ¿Os genera ilusión? ¿No creéis que con Sergio íbamos a estar mejor? Como sois, de verdad. No, en serio, ¿qué otro entrenador os hubiese gustado también? ¿Nos convence? ¿Nos convence Pacheta? Como siempre, dejádmelo abajo en comentarios, ya sabéis, suscribiros y dadle like, que así es como me apoyáis para seguir haciendo vídeos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.